...selección de los Estados Unidos. ¡Qué buena pelota filtraron! ¡Atención! Se viene el primero. ¡Qué fuerte! ¡Ocuba la pelota! ¡Legue para Garza! ¡Ah, qué buena pelota por la derecha para que corra Yao! ¡Atención con esto! ¡Qué buen saque de manos para Garza! ¡Tocando para Doe! ¡Otra vez Garza juega el fútbol de Portugal! ¡A Buxamonde! Garza pisa la pelota y la toca. ¡Se mueve Arco Hernández con las cuatro! ¡Con las cuatro! ¡Así es! ¡Yo juego de cinco! ¡Estás ahí! ¡Ah, bueno! ¡Decía el técnico Poyatos! ...tras la victoria sobre Surinam... ...que realmente fue un partido... ...completamente atrás esperando la selección panameña. ¡Poyatos intenta llegar por la banda izquierda! ¡El taco de Arreola! ¡Atención con esto! ¡Con el centro de Garza! ¡Pasado! ¡Gol! 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 ...al jugador número 20 que estaba abierto en esa oportunidad. Arreola le da de taquito a Garza. Garza que pone un excelente centro donde Roe estaba entrando totalmente solo. Ahí el mediocampista nunca regresa a cerrar el espacio y la tranquilidad que tiene acá Roe la define de muy buena manera deslizándose y con pierna derecha colocando el primer tanto de este partido. Acá vemos totalmente sin marca. ...por zona. Por zona, sí. Tuve la suerte de estar una vez solamente ahí cuando fuimos contra la selección de Guatemala. Robó la pelota a Garza. Se le pide a Roe. Garza. Recibiendo la pelota de Doyle. Taquito. Naga. Con el cambio de frente para Greg Garza. Abajo de pecho. Atención con esto de... ...sobre este número 7 Jairo Jiménez. Más atrás con Abusamón. De más a la izquierda con Garza. En ese partido, ¿eh? Sin duda. Tratando de ver cuál equipo va a quedar en el tope de ese grupo. Un centro hacia atrás que no funciona. Recupera Garza. Competitivo. Estar pensando siempre en fútbol 24 horas. Y de repente razón por la cual Estados Unidos no está... ...dominando la pelota como lo hizo en el primer tiempo. Miran las cosas que hemos visto el día de hoy. ...que tiene mucho... Garza. Levanta el centro. La va a buscar sal. Amagó con levantar el centro Greg Garza. Garza que juega en el fútbol de Portugal. ...que bien la hacía ahí, ¿eh? Cummins. Roba la pelota a Estados Unidos, parecía. Pero en esta ocasión... ...que la gana de buena manera Garza. Y aquí queda atendido el jugador panameño resentido. ¡En serio! ¡Aplausos! 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 ¡No voy a dejarme Associados! ¡Gracias para driver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!